Este día se registró un nuevo mega apagón en la península de Yucatán, cuando alrededor de las 3.30 de la tarde se suspendió el servicio. Ante ello, comercios, bancos y supermercados dejaron de prestar servicios. La Comisión Federal de Electricidad informó que están trabajando para restablecer el servicio lo más pronto posible. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública pidió transitar con cuidado, ya que los semáforos no están funcionando. Debido a la falta de energía eléctrica en diferentes partes de Mérida que se extienden por toda la península, los semáforos están apagados, se están implementando operativos para regular la vialidad y bueno, este nuevo apagón peninsular afecta también a otros estados como Quintana Roo y Campeche. De hecho, usuarios de redes sociales reportaron la falla del suministro eléctrico tanto en hogares como en calles, avenidas y centros comerciales. En Quintana Roo se registraron fallas en líneas de teléfono celular, cajeros eléctricos y otros aparatos eléctricos. Incluso en la propia Comisión Federal de Electricidad no podían tener energía o suministro eléctrico. El apagón en la península también afecta a los principales destinos turísticos como Cancún y Tulum. Esto lo reportaron las autoridades locales y usuarios en las redes sociales. Aunque dijeron que el servicio eléctrico se restablecerá a las 7 de la tarde, la realidad es que es de noche y aún muchas comunidades no tienen servicio eléctrico. Este es la nota, yo soy Alfredo Mata, un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!